Iniciamos con la sesión de hoy. Ahora vamos a ver el masaje transverso profundo en la columna. Esta técnica tiene poco o es de las más recientes aplicadas a la columna. Vamos a ver los músculos que se encuentran más involucrados dentro de las lesiones y cómo sería el tratamiento de ellos. Iniciamos con el músculo esplenio. El mecanismo de lesión. Sabemos que su nivel de inserción es occipital. Entonces aquí es donde puede presentar mayor tipo de lesión. Este al lesionarse puede presentar pequeñas fibrosis que pueden provocar dolor al realizar extensión y flexión lateral de cuello contra resistencia principalmente. Pero en personas que han tenido algún accidente automovilístico pueden también lesionarse ese músculo. y además otros que se encuentran dentro de los músculos de cuello. Para el masaje transverso profundo, la posición del paciente tiene que ser en decúbito prono. Aquí la frente tiene que estar sobre la camilla. Podemos colocar una almohada, una toalla para que el paciente no se canse y podamos localizar el músculo adecuadamente. Nosotros nos vamos a colocar de lado, en el lado opuesto de la lesión para tratarlo y la técnica con una mano. Vamos a sujetar la cabeza a nivel occipital y el dedo índice reforzado por el medio de la otra mano se va a situar sobre el punto más doloroso. Vamos a realizar un movimiento como si lo hiciéramos hacia adelante y hacia atrás mediante la flexoextensión de la muñeca. Esta sería la posición, el paciente está en decúbito prono, aquí colocamos la almohada. De esa forma van las fibras de este músculo, la posición de nuestras manos y ahí en las flechitas nos muestra hacia qué dirección tenemos que realizar el masaje. Para el músculo intercostal, el mecanismo de lesión es por una afectación habitualmente secundaria a una fractura de costilla, es donde vamos a poder trabajar este músculo. Los signos físicos que podemos localizar es que el dolor es muy vivo, muy fuerte, muy agudo, no en la costilla, sino en ese músculo por la lesión que ocasionó. Aquí el paciente tiene que estar sentado en la camilla, nosotros nos colocamos del lado contrario al que vamos a tratar y esta técnica vamos a colocar el dedo medio en el punto de la lesión y vamos a realizar un movimiento igual hacia adelante y hacia atrás siguiendo el surco intercostal. Este masaje lo vamos a realizar por 10 minutos y lo podemos aplicar todos los días hasta que vaya disminuyendo o disminuya completamente el dolor y recupere también esa fuerza y ese movimiento. Entonces sería en esta parte el paciente acostado, nosotros pues del lado contrario al que vamos a tratar y pues aquí vamos a apoyar el segundo dedo en el tercero para aplicar esta técnica. Otros músculos son los erectores de la columna, aquí el mecanismo de lesión principalmente se va a producir en deportistas o personas que levantan mucho peso o que realizan muchos movimientos de flexo extensión y rotación brusca de la columna. Algunos ejemplos son los lanzadores de la columna, algunos ejemplos son los lanzadores de jabalina, de disco, los pesistas, los que van a gimnasios, etc. Los signos físicos van a presentar dolor, si no van a presentar en un punto exacto el dolor, realizan o al realizar los movimientos de flexión, extensión y rotación van a sentir ese dolor. Puede ser en un punto, puede ser en todo el músculo. A la palpación también se va a observar la rotura o un fuerte dolor local, es lo que podemos observar. La posición del paciente, aquí tiene que colocarse en decúbito prono, nosotros nos colocamos igual del lado opuesto a la lesión que vamos a tratar. La técnica va a consistir en colocar el dedo índice, medio, incluso podemos utilizar el anular abarcando toda la lesión por la extensión de este músculo. Los dedos los vamos a colocar transversos a la lesión, por lo que debemos conocer esta orientación de los músculos. Que se lesionan, no esté el músculo lesionado. Vamos a realizar posteriormente una fricción con un movimiento hacia adelante y hacia atrás de estos dedos que vamos a utilizar. Sería de esta manera. Paciente de cubito prono, nosotros del lado contralateral, conocemos que las fibras van más hacia abajo. Entonces, ahí podemos observar en la flechita hacia dónde tendrían que ir dirigidos nuestros dedos. Y como ven aquí, utilizamos los tres. Índice, medio y anular. Sería todo. Gracias.